Se ve esta cueca acuyana pa' la gente de Nachel Se oye un silencio de rieles por esas calles desiertas Se oye un silencio de rieles por esas calles desiertas Y la estación de mi pueblo espera un tren que no llega Y la estación de mi pueblo espera un tren que no llega La campana que apuraba, el beso de despedida También se quedó callada junto a mi Asley aquel día También se quedó callada junto a mi pueblo aquel día Vamos bisleños que la esperanza quiere en tus sueños reverdecer Siguen la huella que nos dejaron nuestros abuelos de un duro ayer Vamos bisleños que la esperanza quiere en tus sueños reverdecer Ya no se ven esos trenes ni guardas banderas en manos Ya no se ven esos trenes ni guardas banderas en manos Ni obreros con sus barretas tuerpiando invierno y verano Ni obreros con sus barretas tuerpiando invierno y verano La estrella nueva que alumbra la suerte de los bisleños Le puso brillo a mi canto para nombrarte mi pueblo Le puso brillo a mi canto para nombrarte mi pueblo Vamos bisleños que la esperanza quiere en tus sueños reverdecer Siguen la huella que nos dejaron nuestros abuelos de un duro ayer Vamos bisleños que la esperanza quiere en tus sueños reverdecer Para ti mi niña son en tus sueños reverdecer Estas palabras me nacieron del alma dentro del corazón Tu carita angelical y tu espléndida sonrisa Han penetrado en mi alma como una bendición Y se adueña de mi amor como se le da las ganas Soy un pájaro en la caula que va cantando por tu amor Sos el manantial que corre por mis venas Tú eres la luna serena y toda mi admiración Son la más preciosa flor de mi jardín florecido En un clave el amarillo guardo el sueño de los dos No quiero que los separe ni el destino ni la suerte Antes prefiero la muerte si no puedo estar con vos Compadre Armando Viva y cogollo ya formé En sus manos yo pondré mi ramo hecho cogollo Porque de su rancho criollo yo jamás me olvidaré Y ya verá que seré en su pecho el fiel amigo Delfina será testigo de lo que le brindaré Cintia prepare las copas brindaremos por los tres Cintia prepare las copas brindaré Cintia prepare las copas brindaré Cintia prepare las copas brindaré Mozo sirvo otra copa de caña doble y en vaso grande Pa' verse aquella china que se me ha ido puedo olvidarla Era una buena moza de ojasos negro y de buenas carnes Una morocha de esa que aquí en el barrio no ha visto nadie Su voz era tan dulce que era la envidia de los milgueros Sus trenzas eran negras, mucho más negras que las sabache Que el color de la noche se vestiría y se enlutase Que a su boquita fresca la perfumaba una flor del aire Mi rancho era una gloria y el más dichoso de los amantes Y Dios nos dio un hijito pa' que la dicha se debordase Lo bueno dura poco cuando una tarde llegué del campo Con unas ansias locas de llegar pronto pa' tomar mate Allí rancho vacío, muerta la brasa, revuelto el capre En la cunita estaba la pobre criatura llorando de hambre En un papel escrito que allí en la mesa me dio el detalle Adiós te dejo el chico, me voy con otro pa' Buenos Aires Que me achicó la vista como si el cuerpo se me cortase Eché mano a mi daga que se movía pidiendo sangre Y al escuchar el llanto del angelito que me llamaba Como diciendo tata te necesito vení a buscarme Mal hay esas mujeres que tienen hijos porque los paren Pa' que parezcan guacho siempre ignorando quién fue la madre No habrá quien la proteja si estará siendo la miserable Por eso tomo mozo, sirvo otra copa para emborracharme Por eso tomo mozo, sirvo otra copa Quiero olvidarla Enero de tu alegría Música Gracias por ver el video. Perdóname amigo mío si esta noche estoy en copa, tengo el alma hecha a pedazos, destrozado el corazón. Hace poco yo he perdido lo más grande de mi vida, a mi madre pobrecita que hoy la lloro con dolor. Hoy la casa está vacía ya no siento más sus pasos, hay un mundo de silencio y esa boya se apagó. Esa voz era mi madre la que vio todo en su vida, yo el espejo más hermoso que su rostro se miró. Y por más que pase el tiempo sé que no podría olvidarme de sus besos, sus caricias, del amor que me brindó. A pesar que soy un hombre, como un niño me cuidó, con el último suspiro de sus labios me dejó. Música Hoy la casa está vacía ya no siento más sus pasos, hay un mundo de silencio y esa boya se apagó. Música Esa voz era mi madre la que vio todo en su vida, yo el espejo más hermoso que su rostro se miró. Y por más que pase el tiempo sé que no podría olvidarme de sus besos, sus caricias, del amor que me brindó. Música A pesar que soy un hombre, como un niño me cuidó, con el último suspiro de sus labios me dejó. Música Música Te llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura. Asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Música Nos besamos sin decir ni una palabra, fuimos cómplices callados del verano. Música Mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos. Ni derramar ni una gotita de dolor, amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos. En un instante sin saber que no dejamos, ni una ramita de ilusión para después. Música Música Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos. Música Amor salvaje, sin derramar ni una gotita de dolor, amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos. Música En un instante sin saber que no dejamos, ni una ramita de ilusión para después. Música Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos. Música Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos. Música 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 Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos. Música Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos. Música Y yo que hacía tanto no rezaba, ahora tengo entre mis manos tu rosario Llegaste hasta mi y estamos juntos, aquí junto al camino que se pierde Como dos horneritos en el nido, a orilla de Luján en plumas verdes Como dos horneritos en el nido, a orilla de Luján en plumas verdes Si tengo que decirle al mundo gracias, por todo lo que han hecho en mi presente A vos te digo gracias compañera, que en nombre del amor beso tu frente A vos te digo gracias compañera, que en nombre del amor beso tu frente Viniste mensajera del destino, con una rosario entre los labios Y yo que hacía tanto no rezaba, ahora tengo entre mis manos tu rosario Y yo que hacía tanto no rezaba, ahora tengo entre mis manos tu rosario Volví después de años, a ver mi tierra linda Volví entristecido por cosas de la vida Una misión dolida, me traía de vuelta A la casa querida, a la casa querida, donde moría la abuela Creía verla en todos los rincones en que andaba Cuando no estaba enferma, ni mover se podía Caminando en el patio, también en la cocina Sentada contestando, con su letra exquisita La gran familia estaba, como en años no veía Presente y confundida, la abuela se moría Y allí lloramos todos, sabiendo que se iba Al lado de otros hijos, que le robó la vida De nuevo la distancia, de nuevo la partida La casa de la abuela quedó sola y vacía Entre sus muros blancos quedó toda mi infancia Que llevaré presente hasta el fin de mis días Ya nunca más veré la casa que quería Hay un cartel que se vende con grandes letras frías Los pecos y las palas, no le harán nunca a mella Porque será un recuerdo La casa de la abuela La casa de la abuela Este camino cuyano que nos tocó recorrer Parece ser uno solo pero son dos a la vez Un tiempo nos tuvo juntos pa' enderezarnos tal vez Después como dos hermanos cada uno a su quehacer Nunca podrá ni imaginar cuánto aprendí de usted Puedo recordar amigos que me hacen gris pa' la piel Pero me tiembla la ausencia cuando me acuerdo de usted Me vuelvo en cualquier recuerdo desde aquí hasta la niñez Y lloro sin darme cuenta mezclando todo a la vez Nunca podrá ni imaginar cuánto aprendí de usted Hermano Willy que viva esta tonada es pa' usted Porque sus cosas y las mías son nuestras a la misma vez Porque los dos somos sangre vertida del mismo ser Y porque en el mismo río los dos calmamos la sed Nunca podrá ni imaginar cuánto lo quiero a usted ¡Gracias! 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 Donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo Pero es mi tumba verde, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo A orilla del río Luján, aquel que el hombre lastima Suelo rogarle a la Virgen Castilla quien lo asesina Como soy medio salvaje, ella no escucha mi ruego Será porque hace poco que vivo bajo este cielo Porque es mi tumba verde, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo Porque es mi tumba verde, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo Toda la vida contigo Toda la vida contigo